www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es una grandeza que tiene Girón y por eso la municipalidad, si es el perfecta con sus errores, ha venido impulsando este recurso, este derecho, que la humanidad le ha permitido a Girón y esta comarca crecer en siglos anteriores y a ser hoy reconocido como patrimonio. Y por eso también la municipalidad hoy busca con sus pobladores, con todos sus, escuchando su riqueza histórica en el tiempo presente y en el ayer, dar un puesto más dentro de la historia que tiene que ser totalmente reconocido Girón, porque este Girón viene desde antes de la Gran Colombia. Ya en 1822, mucho atrás, ya está presente Girón y no puede ser posible que Girón solo aparezca en 1897. Por eso buscamos también, y agradezco a la población, a los medios de comunicación y a todos, porque Girón va y debe tener ese puesto en la historia desde 1824, como así fue la primera cantonización. Esto le agrandece más todavía al ser reconocido Girón como patrimonio del Estado. Quiero rescatar y resaltar en acto tan solemne la iniciativa asumida por el señor alcalde y el GAD municipal de restituir a Girón la fecha de su real cantonización como homenaje a los intereses de la gente.